muy buenas bienvenidos a un nuevo directo estamos con las dos poles después de la semana pasada empezaremos vamos a continuarlo nos vuelven a recordar cómo son los controles como los dos primeros capítulos y los dejamos aquí justo así que vamos a continuar la historia de vincent ese hombre ese padre de familia que tiene problemas muchos problemas y aparte bueno puede ser el tema del atraco de estos tres hermanos hostia hostia fuerte esto este audio incluye imágenes explícitas del sitio de un personaje que algunos jugadores podrían considerar perturbador de los jugadores podrán decidir jugarlo o no no existe la opción de omitir la escena por completo con un resultado favorable por defecto bueno vamos a jugarlo tal cual voy a modificar esto pues si hay que mitad de aves no me diga nada ahí están más 18 por si acaso y con esta escena si vamos a jugar los tal cual como lo han hecho esta gente dentro de mayo del 98 recordemos que la policía estaba afuera el policía oculta alguna cosa en ese libro negro por encima de todo y a ver qué sucede a qué se refería que dice de un libro negro estaba tratando de distraerte de él para que pudieran disparar dios bendito juro que nunca he estado tan cerca de cagarme encima lo sé ha faltado esto olvídate de eso ahora te necesito centrado ninguno de nosotros saldrá de esta patrulla como un macho rito está a salvo verdad hay alguien vigilándola yo no me fío un pelo de la policía seguro que está bien diez años trabajando aquí con tres gerentes diferentes y lo peor que había sucedido es que apareció una serpiente en el baño descansa un minuto tranquilízate ahora vemos que vincer ha salvado a dale del front de atirador hostia que le digo no gilipollas ya he mirado ya está amenazándolo va a buscar que estás haciendo dale un respiro me ha salvado la vida y fuera nos ha ayudado una vez eso no significa que lo vaya a volver a hacer mira no digo que debamos rendirnos pero qué vamos a hacer no hay helicóptero y a ese cabronazo de romero no le importa si vivimos o morimos no sé no sé no me apuntes con eso señora estamos en mitad de una operación la madre de ellos la detengo ya no sé no puedes que diablos crees que estás haciendo es mamá dante por favor mis chicos están dentro no me habrían robado siempre tú lo supieras aún así si quieres que salgan déjame entrar deprisa preparados tenemos jaleo disculpe agente sheriff sharon más te vale que no me arrepienta de esto hay que joderse abrid antes de que cambie de opinión y yo la conoce es en la hermana no está controlado está claro que no hola mamá hola mamá hola pequeños Paul Sharon, espero que hayas venido a hacer entrar en razón a tus hijos ¿Sois amigos o qué? Es una larga historia ¿Cómo se ha convertido todo esto en semejante embrollo? Es culpa de Romero, intentó colarse, le pedimos un helicóptero, nos atrajo fuera y le disparó a Dale Juro que me cargaría a ese desgraciado ¿Algo que decir? No Venga ya, ¿cómo os han tratado mis niños? No me quejo, ¿qué le digo a esa mujer? Están fuera de control tampoco Estamos bien, lo superaremos Bien, ¿eh? No sé si tragármelo, ¿cómo te llamas? Vince Es un padrazo Nos la ha liado desde el principio Siempre discutiendo Le ha salvado la vida a tu hermano Padrazo, ¿eh? Entendido Seguramente pensarás que mis chicos son unos monstruos, pero a grandes males, grandes remedios Están asustados como tú y como yo Así que escucha Tú me ayudas a cuidar de mi familia Y yo te ayudo a cuidar de la tuya Trato hecho Voy a decírselo Porque el poli no me parece A ver El sheriff me ha dado algo Es una especie de busca ¿Qué? ¿Qué? Quiere recuperar el libro que me comentó Dijo que si no lo conseguía ¿Colaboras con la poli? ¡Eh, eh! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¡Tyler Douglas Holt! Suéltalo ahora mismo Le he dado mi palabra Dante te quiere de su parte ¿Y te vuelves contra él? ¿Por qué? No sé, es que... ¿Qué le digo a la policía? No sois monstruos Claro, no sois Yo los veo normales Los veo asustados He visto mucho esta noche Y pese a todo Creo que sus hijos Son buena gente Atrapada en una mala situación No te equivocas Los Holt nos hemos llevado Siempre la peor parte Pero esta noche Eso va a cambiar Tyler, hablemos en privado Dante se cree que le estoy ayudando Dale, Jay No os preocupéis Os sacaré de aquí ¿Entonces qué me dices Se está bajando? Dante se ha tragado Lo de que estoy aquí Haciendo su trabajo Pero no tardará En caer del burro Nada ha salido bien, mamá Nada Es como te he dicho Por teléfono Y vamos a escondernos aquí Hasta que Romero Se aburriera De perseguirse la cola ¿Por qué no me dio este caso Con lo de la ruta 66? Podríamos haber atravesado Utah Nada más que mormones A salinos ¿Crees que Zoe estará bien? Después de pasar por todo esto Es por teléfono Es muy luchadora Para ser tan pequeña Creo que la ha sacado de ti Algunas cosas que has hecho hoy Ambos tenemos algo que ver Dante, soy Sharon Por el amor de Dios Calla y escucha Olvida el helicóptero Queremos un autobús escolar Lo bastante grande Para nosotros y los rehenes ¿Cómo? ¿Vamos a llevárnoslos? Estamos más seguros así Ya sé lo que dije ¿Es culpa mía Que seas un ingenuo? Para, 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 para Mira Si esto dura toda la noche Quizá llegue la policía estatal Incluso el FBI Y ambos sabemos Que tenerlos por aquí Es lo último que quieres Ah, me vale Llámame cuando esté listo Oye ¿Qué llevas en el bolsillo? Es Solo un libro Sobre pájaros Sobre pájaros Es como una especie de escondite Cariño ¿De dónde has sacado esto? Era del sheriff Yo creía que... Había algo dentro ¿Se te caería en algún sitio? No No lo sé No lo he mirado desde que llegamos al motel Podría estar en la camioneta Atrás Pero Romero Tiene un francotirador apostado Era él ¿Yo? Ahora estamos juntos en esto, padrazo Jay Tú también vas Si intenta algo Haz lo que tengas que hacer ¿Es el rival lo del polio o qué? Ah, no son ellos Por fin El cazador ha vuelto He pillado unos conejos Bien hecho Le prometí a mamá que arreglaríamos el tejado No aguantará otra tormenta Toma Haz algo útil Ya hemos cambiado a la mayoría Necesito que me cortes algunos más ¿Te ves capaz? Lo he hecho antes Madera de pino Fácil de cortar Fácil de joderla No lo hagas No lo haré Mira ¿Vale? Vale Oye hermanito ¿Qué madera tienes ahí? No es madera blanda Así que... ¿Me estás diciendo que la tienes dura? Eso es Oye Tyler Dice que la tiene dura Igual necesitas una bocha fría No Mira qué carita Claro es la broma Casi se me olvida Tengo algo para ti ¿Ah sí? No lo he visto bien Joder Si se lo enseñé yo Oye ¿Queréis colocaros? Paso Todavía tengo mierda que descargar Devolverlo No ¿Qué va? ¿Seguro? No me sueltes No me sueltes Ya la canción El copy ¿Tienes? Bueno, vaya, vaya Espero no chafaros la diversión ¿Papá? ¿Qué? ¿Lo vas a abrazar a tu viejo? Mierda, se acabó la fiesta Hola, ya habréis terminado el tejado, ¿no? Estáis de risitas como una panda de niñitas Compruébalo tú mismo Vamos a buen ritmo ¿Qué? ¿Eso lo has hecho tú? A decir verdad, lo ha hecho Jay Bueno, no eres precisamente un lumbreras Pero eres mejor que tus hermanos Y apostaría a que más rápido Habría terminado antes si me hubieras ayudado Tenía asuntos en la ciudad ¿Y cuánto has perdido esta vez? Vamos, Jay ¿Quieres una azotaina, Tyler? No jodas, déjalo en paz Hazte un favor, hijo No te metas en esto Cuando mi viejo se quitaba el reloj Sabía que me tocaba una paliza Que no olvidaría Sujeta esto Ahí se queda No te lo acojo Y otra ¿Por qué narices os estáis peleando ahora? Nada Estaba felicitando a los chicos por su buen trabajo No te he oído llegar ¿Por qué? ¿Ibas a ponerme la alfombra roja? Para que la llenes de barro Arreglar lo que estropeas Es lo último que necesito ¿Alguien va a decirme de qué va todo esto? ¿Jay? Digo la verdad Cambio de tema Total Papá dijo que lo del tejado tardaba Y la cosa se puso fea ¿Cuándo vais a madurar todos un poco? No hay comida para cinco Si quieres comer, prepáratelo tú No, gracias He perdido el apetito Jane, mejor llévate esos conejos Ya los pelaré Ahora entramos Voy a pillar unos refrescos ¿Quién eres? Hola chaval Represento a varios socios de tu padre No está mal Veo que esta es una casa bien mantenida Es eso que les piden en la pasta Esa cosa van a robar al otro Tal vez necesites que te enseñe modales muchacho Estoy aquí por algo urgente Déjame adivinar Eres demasiado joven para ser Dale Y Tyler es mucho más alto O eso tengo entendido Así que debes de ser Jay He venido a recuperar algo ¿A qué? ¿Está tu padre en casa? No lo he visto en toda la semana Por favor No insultes mi inteligencia Me han mandado a cobrar un anticipo ¿Puedo? ¿Te veáis, eh? No Creo que es hora de que se vaya Eres muy grosero, ¿sabes? Y no me quedan cerillas Oiga, dentro de casa no ¿Por qué te importa? Tu casa puede estar limpia Pero incluso yo puedo ver Que estáis a una sola partida de póker De acabar en el parque de caravanas No nos conoce No somos basura Somos gente decente Si tú lo dices Te hundirán con ellos Escucha Si tu padre No paga sus deudas de juego Y con intereses Deber dinero Será el menor de sus problemas ¿Lo entiendes? Eh, no tengo ninguna otra acción ¿Es una amenaza? ¿Nos está? ¿Nos está amenazando? Pillas las cosas rápido Después de mí Vendrán otros Y les gusta disparar primero Y fumar después Ya me entiendes El reloj ese que llevas ¿Es valioso? ¿Por qué? No me voy sin el adelanto Dame el reloj Y que no me voy a dar al abuelo El reloj Vamos Dámelo Yo no he hecho ningún trato Déjeme en paz Igualito a su padre Siempre jugando la mano equivocada ¡Suélteme! ¡Estáte quieto, momoso! ¡Sí! ¡Me he olvidado el reloj! ¡Eh! Dije a tu gente Que dejara de molestarme Y ahora sal de mi propiedad Y vuelve al agujero apestoso Del que hayas salido Has cavado tu propia tumba, Holt Y la de toda tu familia Tendrás noticias nuestras ¡Aquí estoy! Si te vuelvo a ver a ti O a tus amiguitos ¡Os quemaré vivos! Ha intentado llevárselo No Te pedí que cuidaras de él Y lo has hecho Es tuyo ¿Mío? Le has echado huevos Al enfrentarte a ese hijo de perra Estoy orgulloso, hijo Gracias ¿Quién era ese? Un testigo de Jehová ¡Ah! Otra de tus mierdas Jay ¿Qué ha sido eso? Esta vez procura dejar cerrada Esa bocaza No lo sé No he visto nada Claro Y yo soy la puñetera Janet Jackson ¿En qué te has metido esta vez? Yo me ocupo ¿Cómo? ¿Huyendo? Ver, te estoy hablando He dicho que no es problema tuyo Y yo recogeré los pedazos Como siempre Si solo nos traes problemas ¿Por qué te molestas en volver a casa? Incluso cuando no tenemos nada Se lo lleva Está bien, mamá No pasa nada ¿Esto es el promotor de la 2? ¿El cobertizo está detrás? Sí Lejos de la carretera No me he creado que lleguen a la camioneta ellos dos No te preocupes Va a salir genial No llego, no llego, no llego ¿Por qué no apaga las luces? Vamos por la mitad Allí Gracias, sheriff ¿Estás bien? No podría estar mejor Oye ¿En qué asiento ibas? Por todos lados Tú mira la parte de delante Y yo miro atrás Asqueroso Ahí está A ver qué tiene ahí ¿Eso es lo que quería el sheriff? Bah No son más que números Departamento de agua y electricidad 12.000 dólares East Sightland Holdings 8.000 Hay cientos ¿Qué son? ¿Sobornos o algo así? Eh ¿Estás bien? No es nada Es que Estamos en medio de esta mierda Tú Yo El sheriff Mi familia Si supieras lo que he visto las últimas semanas Todo es una mierda Debe de ser difícil Yo a tu edad odiaba a mi vida Estaba gordo Mi padre nunca estaba cerca El mío, sí ¿Alguna vez has pensado hacer algo Pero sabías que era demasiado estúpido para hacerlo? Claro Antes era mecánico de aviones Arreglaba 747s y pequeños Cessnas y demás Pero de niño no quería arreglar aviones Quería pilotarlos De hecho lo que quería ser era instructor de vuelo ¿Por qué no lo hiciste? Es la vida Me hice mayor Otras cosas parecían más importantes Pero en vista de cómo ha salido todo Tal vez debería haberlo intentado Yo siempre quise ser guardabosques Quería ir a ese lugar El del geyser ¿Cómo se llamaba? Yellowstone Sí Eso Ver esa cosa salir a chorros por el aire Molaría Te diré algo Si salimos vivos de aquí Tal vez ambos podamos replantearnos la vida Deberíamos volver Claro, secuestro ¿No has estado casado? Claro Con la madre de Vince Yo también Me abandonó Dijo que Bebía demasiado Un momento Ya me acuerdo En el bar de Sharon No viniste por aquí Hace unos 15 o 20 años Diciendo que eras vendedor ambulante Oye, ya te he dicho que no Déjalo ya Eh, lo tenemos Míralas Unas Telma y Luis De andar por casa Dios bendito ¿Qué es todo esto? No me puedo creer que lo haya apuntado todo Ponme de nuevo con el sheriff Lo sé Estoy dentro ¡Hostia! Tengo tu libro Estaré encantada de empezar a mandar páginas al canal 10 A no ser que traigas el autobús en media hora ¿Cuánto tarda el FBI? Menos de una hora Vale, Sharon Tú ganas Seguro jefe Podríamos esperar Trae del puto autobús No es que trae el FBI El tío No deberías haber venido No es seguro Esos policías Primero disparan y luego preguntan ¿Estás bien? Tonte Ahora mejor Todos estuvimos de acuerdo En correr el riesgo No voy a dejaros Asustada Yo también Esto acabará pronto Y si nos pasa algo ¿Cuál es el plan cuando subamos al autobús? Conducimos hacia la frontera Y esperemos no tener que parar a echar gasolina Nunca imaginé que fuéramos juntos Tenemos que centrarnos en lo que pasa ahora mismo Agachar la cabeza y volver con Sawi Tienes razón Lo conseguiremos He pensado en el acuerdo del trabajo Lo del chantaje y el dinero para que me calle ¿Y? Si salimos de esta con vida Ya sé lo que quiero hacer Ay, ¿qué hago? Voy a demandar No voy a aceptar el dinero Porque la culpa no es mía No voy a firmar Llevaré a esos cabrones a los tribunales Y los demandaré por 10 veces más De lo que nos ofrecieron ¿En serio? Vince, eso es increíble ¿No estás enfadada? Creía que querías dejar todo esto atrás Exacto Era yo la que quería dejar esto atrás No me importa Me alegro tanto de volver a verte luchar por algo Si gano Quizá tome esas clases de vuelo por fin Entonces ¿Nos vamos del país? ¿No podemos volver a casa? Vince Madura ¿No te das cuenta de lo lejos que queda eso de volver a casa? Ojo 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 el bollito La otra noche cuando tú Cuando recibí el mensaje y Dije que no era nada Confiaste en mí ¿Por qué? La confianza lo es todo Dijiste que no pasó nada Y yo te creí ¿Quieres que no te crea? Claro que sí Es solo que ¿De verdad te resulta tan fácil? Mira, la vida ya es complicada Como para que yo me invente problemas innecesarios Eres una buena persona ¿Lo sabes? Eso me han dicho Seguiría la novia No Al que pillaron robando Sí Sí, soy yo Mira Te veo trabajando en esa licorería a veces Y bueno Hay un bar cerca de ahí Sí, ese con mesa de vellar y toda la pesca Y me preguntaba Si Si querrías ir conmigo alguna vez Vale, bien Es una cita Pobre sabe que no va a salir de ahí Vienen mal, ¿eh? Muy bien Todos en pie Escuchad La única forma de salir de aquí es en ese autobús Los rehenes en las ventanas Y nosotros en el pasillo ¿Seguro que va a funcionar? No voy a fingir estar segura de nada Pero sé de lo que es capaz esta familia ¿Por qué están bajo el chasis? Hostia Autobús abierto Repito Autobús abierto Abatidlos 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 Jay Arriba Jay 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 Qué cabrón el policía O sea, lo ha jugado, ¿no? Chay, arriba ¿Qué? ¿Papá? ¿Papá? ¿Estás herido? Necesito que me lleves al hospital Vístete No te preocupes, papá Enseguida te llevo Gracias por no decirle nada a tu madre de la deuda No me sentí bien mintiéndole Lo sé Pero hiciste lo correcto Aunque a ti no te lo pareciese Ella solía pensar que podría cambiarme Lo único que quería era un buen hombre que la correspondiera Nadie quiere estar solo Y tu madre no iba a ser menos Así que Cuando una mujer así Dice que te quiere muerto Pues Empiezas a pensar que tal vez tenga razón Tal vez la familia ya no me necesite Eso no es verdad Porque yo sí, papá Sí Puede que sí Pero necesitar y querer no es lo mismo Es que si el pavo llega después Ahí A mí hace tiempo que no me quiere Tarde, hostias Gira aquí ¿Al hospital se va por ahí? No vamos al hospital Gira ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te has hecho lo de esto? El hombro, papá Eres un buen crío Sé que lo de tener favoritos está mal y eso Pero Tyler es igual de problemático que su madre Dale se parece demasiado a mí Tú eres diferente Contigo puedo hablar Confío en ti, hijo Él no es hijo de él Es el hermano de Vince ¿Por qué paramos aquí? Ayúdame a sacar esta lora del maletero No, no está ocupado Pesa mucho Papá ¿Qué hay dentro? Lo tienes Tira Sigue tirando Vamos ¿Está muerto? Jay Escúchame bien Nos amenazó Ya lo oíste Así que fui a advertirle Eso es todo Me atacó Y yo le pegué demasiado fuerte Se cayó y se dio en la cabeza No quería matarlo Pero me asusté Está muerto porque tú lo has matado No Era él o yo Os estaba protegiendo a todos Sé que no quieres Pero no hay marcha atrás Por favor, hijo Hazlo por mí Vaya movida me tira el hijo Esos tipos son tiburones Les dejas oler tu sangre Y te comen vivo Tendría que haberle dado el reloj No es un reloj cualquiera, hijo Ya te he dicho que era de mi viejo Y ahora Es tuyo Procuro guardarlo en un lugar seguro Bien Mira a ver si lleva pasta encima Está mejor no he mirado, eh No sé si puedo hacer eso, papá Ya no le servirá de mucho Da lo mismo Sigue sin estar bien Papá ¿Qué vamos a hacer? Está muerto Solo podemos hacer una cosa Cabar Por favor No me pidas eso Jay, escúchame No puede encontrarlo nadie Si no lo hacemos Sus jefes Por favor No te lo pido por mí Piensa en tu madre En tus hermanos Eres el único en quien confío Así que recoge la pala Ah, no la voy a hacer Hazlo tú Yo No puedo Lo siento Si quieres que algo salga bien Tienes suerte Pues hazlo tú mismo Solito Escucha Teníamos un potrillo Cuando yo era algo más joven que tú Era precioso Lo montaba casi a diario Entonces Un verano Me tiró Empezó a dar coces y a morder Y Tuve suerte de que no me matara Al día siguiente Mi viejo me dio su rifle Y dijo Cuando un animal se tuerce Hay que sacrificarlo Todavía vuelo el whisky en su aliento Mientras sujetaba el caballo Con tu ostra tres Yo apreté el gatillo y Lo odié muchos años Ahora sé que tenía razón Tenía que hacerse hijo ¿Me oyes? Tenía que hacerse Está vivo Mierda Tenemos que enterrarlo Antes de que Hazme caso Le estaremos haciendo un favor Por favor Entiérralo Hazlo, Jane Hazlo, Jane ¡Entiérralo! ¿Qué dices, cabrón? Tenemos que ayudarlo, papá Pues lo haré yo mismo El tío no sabe ni de coña Se ha desenterrado solo Ni de coña Bueno, al menos no estamos Acusados de asesinato Resurrección Tómate una Rechazar No quiero Es demasiado pronto No es pronto Es tarde Aún así No, gracias Pues después de esta noche Yo sí Cuida el reloj de tu abuelo ¿Me oyes? Lleva dando la hora En la muñeca De un Holt Desde la Gran Depresión Guárdalo como un tesoro Mira Lo que ha pasado esta noche Para mí tampoco ha sido fácil Pero lo he hecho por todos nosotros Y no te culpo por pensar mal de mí Sé que soy duro contigo a veces Y tal vez no te hago bien Pero he hecho muchos sacrificios, Jane Ir a la guerra Ocuparme de ese desconocido esta noche La familia Implica Sacrificio Incluso para un viejo borracho como yo Bueno, el malo sí que es La verdad Vamos a decir que es un santo Hay lugares a los que puedes ir Reuniones Pueden ayudarte Los perros viejos como yo No reciben ayuda Solo patadas Hoy le ha salvado la vida a un hombre Eso ya te hace mejor persona que yo Pero no cambiará las cosas Es mi sangre la que quieren No tiene por qué ser así Podemos avisar a la policía ¿Y decirles qué? ¿Que he intentado matar a un hombre Enterrándolo vivo? A esta gente no le da miedo la ley Yo tengo la culpa de esto Así que yo tengo que solucionarlo Anda Échate un rato Voy a arreglar el techo Que os habéis cargado Arrestar a la familia Sharon No tienes razón sobre muchas cosas Pero tenías razón sobre mí Cobra el seguro Eso salvará la deuda Está matado Lo siento por todo Está suicidado Papá Déjame hacer esto Por favor No 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 te mueras No te mueras Venga cabrón Dejarte a la deuda Deberías Haberme dejado Sigues siendo mi papá No quiero perderte La vida No se trata de lo que quieres El acto de clemencia del chaval Os vale para dos semanas Pero la deuda se mantiene ¿Y si no pagamos? La próxima vez que nos veáis A mí y a mis amiguitos fuera Cavaréis vuestras propias tumbas Madre mía A ver si me lo hubieras contado Ahora con tantos tubos Y cables enganchados al cuerpo No va a decir nada Por ahora Debiste dejarlo colgando Dos semanas No podríamos reunir ese dinero Ni en dos años Es antiguo Y valioso Creo ¿Es antigüaya? Es falso Créeme Nadie lo querría ni regalado Es culpa mía Debería haberos hablado de la deuda No Cariño, no Esto No es culpa tuya ¿Queréis escuchar mi idea? Yo digo que robemos un banco Podría funcionar Si se hace bien Espera Nadie va a robar un banco Es demasiado arriesgado Pero tal vez Haya otra manera Ahí les dice la comisaría La casa del pueblo Que alguien me cubra Cuidado Rendíos Estáis rodeados Eliminadlos Eliminadlos La gente ha batido Sigue disparando ¿Qué hacemos? Detrás de mí Cuidado Hay que llegar A ti no te voy a ayudar Voyo Joder 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 Tú te vienes contigo No te ven Hijo de perra No Salid con las manos en alto Putos asesinos Benz Voy a sacarte de aquí ¿Vale? Por favor Date prisa Aguanta Para quemar Para quemar todo esto Habla de tres ¿Vale? Uno Dos Por Dios Que esto salga ¿Qué estás haciendo? Improvisar Oh mierda Corred 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 ¿Estáis todos bien? El portal está también Sigue Aún no estamos a salvo Hay fuego por todas partes Espero que Paul haya salido ¿Cómo salimos de aquí? Hay una ventana Vale, vamos por ir a disparar Se pira Salid de ahí Va a estallar Habrá que saltar Venga Venga Espera Anda ya Tira para allá Todo saldrá bien Coge mis manos Vamos allá Lo ha suelto Se ha salvado el tío Vale, hora de saltar Y nada de hacer Volteretas En el aire Te he dicho alguna vez Lo mucho que me gustan Tus tonterías Venga va De sala Por si es el último Las llamas están subiendo Por las escaleras Tenemos que irnos ya No 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 Por ahí puede salir Nos vemos abajo Bueno Y Jade ¿Dónde está? Por Dios Por favor Que quepa por ahí Me ha revientado El marco Tío Qué puñetero desastre Es la potencia más baja No No quieras probar la máxima Sí Aquí Común Sigue detrás Necesita apoyo Negativo Coburn Ya me encargo ¿Dónde está Sharon? ¿Dónde está el libro? No lo sé ¿Qué estás haciendo? Te he dado la oportunidad De hacer lo correcto Confía en ti Y los fijes a ellos En vez de a mí Me ha obligado Me obligaron a hacerlo Iba a devolvértelo Te lo juro No me importa cómo Ni por qué Los Gold No son nada Vens Este pueblo No funciona sin mí Hasta mis agentes Más leales Saben que no hay Que cuestionar las cosas Ese libro Podría acabar con mucha gente Yo incluido Que no lo cuentes Tengo que preguntarlo ¿Lo has abierto? Te juro que ni lo he mirado La cosa Es que no te creo ¿Qué tal si te interrogo Para que podamos estar seguros? Dale, dale Joder ¿A dónde te crees que vas? Sí, porque el armario Es una porquería Vamos Cuatro tablas rozadas Solo quiero hacerte Unas preguntas Por ejemplo Tengo que cerrar La puerta del baño Que no quieras contarme Vamos a ver La luz Se ha cerrado Chaleco antibalas Qué jodida ya Informe del altercado Traté de interrogar A un testigo En la habitación Del motel El testigo Se volvió Agresivo Y peligroso Me vi obligado A dejarlo frito Que te den Sheriff Oh, qué bueno Electrocuta eso Capullo ¿Qué hace Zoom? Mira que me he encontrado En la puerta de atrás No jodas, tío Miña es tonta, tío ¿Quién eres tú? ¿Dónde están mis papis? Necesito saber Que están bien Es la cría de Vince La poli Tenía que vigilarla ¿Vamos de paseo, cariño? Deja que se vaya Creo que no Sue ¿Qué haces aquí? Se suponía Que debías estar En el coche La policía Dejó la puerta abierta Y quería encontrarte Se viene Hasta que estemos lejos Y a salvo Disparo, verdad Disparo, verdad Es nuestra única oportunidad Si llevamos a una niña En el coche La poli No disparará Ese no es mi problema Ah, ¿no? Suelta el aire Hostia, cabrón Jay Buen chico Jay No tienes por qué hacerlo Bájala Por favor Así nadie sale herido No hasta que suelten A Zoe Ya te he dicho Que no podemos hacer eso Por favor Bájala Y ahí dispara Por su familia Me mata Lo mata Para más por esto No lo voy a decir Tiene seis años ¿No crees que ya ha visto Suficiente por una noche? Igual que mis chicos Y que yo Lo siento, Vince Pero la necesitamos Por favor Por favor No quiero ir Espera Necesitas un rehén Llévame a mí Sí, claro Después de lo que acabas de hacer Mamá Tenemos que irnos Espera Espósame Véndame los ojos Méteme en el maletero Si quieres Seré el rehén Más obediente del mundo Pero por favor Por favor No te lleves a mi hija Maldita sea Tyler Nos lo llevamos a él Si intentas algo Cualquier cosa No abriré la boca Venga, vete ¡Papi! Dios, Zoe Venga, te vienes con nosotros Tengo que irme, bichito Por favor, no vayas Por favor Tú cuida de mami por mí ¿De acuerdo? Bueno Y oye Si no vuelvo Defiende siempre a las personas que quieres ¿Vale? ¡Vamos! Toma Por si tienes que ver en la oscuridad Te quiero, Zoe Hasta... Hasta la luna Están muertos en las patas de policía, ¿no? ¡Vale, viejo! ¡Qué suerte tiene, tío! ¡Los federales! Dime que sois los refuerzos, por favor Lorenz Bradley FBI Jesús Menuda masacre El sheriff estaba inconsciente El resto se vio atrapado en la explosión Cuatro agentes han muerto Quizá fallezcan más por las quemaduras Y ni rastro de los criminales ¡Vamos a preparar un helicóptero! Cuida de perspectiva más mal montado Eso es Todos tranquilitos hasta pasar las vías Si vernos viese ahora mismo No hables de él Todo esto es culpa de ese idiota Silencio Mejor, ¿no? No siempre fue así, ¿sabes? Es curioso las vueltas que da la vida Siento que esté pasando esto Yo también Jay, atento a la carretera El lugar al que quiero ir Es la oscuridad Donde los pensamientos se detienen Y los recuerdos mueren ¿Oís eso? ¡Mierda! ¡Písale! Sí, el tren No, 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 sí, ni de acuerdo No, no, sí, ni de acuerdo ¿Qué estás haciendo? Apague el motor No intente salir del vehículo No está funcionando Nunca lo hace Consigo unos segundos de paz Y entonces el instinto aparece Está más atrás justo ahora Ahí me dejan, ¿no? La verdad es que Todavía hay demasiado que olvidar No solo lo del motel También lo que pasó después No dormiré mucho esta noche Nunca lo hago Lo intentaré de nuevo mañana Nuevo amanecer Vibro 1 Policción Bueno, esto solo son letras, ¿no? Lo metimos Valor 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 Varet la integridad Y hacer lo correcto Rasgo sin cero Busca Conexiones auténticas Con los demás Estilo de juego Reflejos rápidos Completan las acciones rápidas Y la velocidad Vamos a ver esto Todas las decisiones Que hemos ido tomando A lo largo de este capítulo Bins Vale No se continúa Hemos quedado con Michelle Seguido con Michelle Y Conmocionado Un 34 Michelle llegó Al motel Le comentó Lo del Buscas el 67% Y aquí ya son las decisiones aparte Acompañado por Jay El 67 Y un micro con Jay El 93% Es decir, preso de Yellowstone Roderick Heiser Sean descubrió el libro Un 97% Un 55% Conmocionado sin ser con Michelle La confianza Demanda a la aerolínea un 81% Un 19% pues firmaría Michelle reveló su aventura Un 29% Realmente reveló su aventura La dejó entrever Sigue casada Sigue casada 42% El autobús Se estrella contra el motel Un 59% Dale consigue una cita El imán Que habíamos cogido a la nevera En el tiroteo Dale asesinado Un 59% Hay camino posible para que Dale no sea asesinado Pero que tengo que hacer para que Dale no sea asesinado Porque yo no he sido Ha sido la Joyce la que lo empujó Michelle atrapada bajo el autobús 55% O bajo el autobús no eran los tablones Salvó a Michelle con Joyce Un 36% 21% 21% Michelle Jim Joyce Arriba Para el piso de arriba Que se escapan Escapó el incendio solo Vamos a ver lo del poli Dante le ataca Un 68% Se enfrentó a Dante Un 63% Teller encontró a Zoe Un 63% Vale por dios Lo del poli Está aquí supongo Lo del baño Trató de convencer a Sharon Un 35% Los hols soltaron a Zoe Un 32% Y los hols los secuestran Un 32% Aquí que van con Zoe Pero es entre los caminos Vamos a ver lo de Jay Seguro que ahora vamos a jugar más con Zoe Son los protagonistas Veis Joyce Y Vince Joyce Vince Jay Y Zoe Ahora en el tejado Dio la nota Bum Le gustó a Sharon Lo de la pelea Vale El visitante Enfado de Thor Aquí lo desenterró El reloj Conservó el reloj Un 60% Aún no lo dieron Montuvo el secreto total Llevo a ver al bosque Aquí un camino aparte No sé qué será Se negó a acabar la tumba Un 49% Hostia Duro eh Se ha enterrado a Thor Un 64% Hay gente que la enterra vivo Hay gente que ha hecho a Jay Muy malo Todo se escapó Un 54% Encontró a ver Salvó al ver Un 83% Normal Eso es Alguien colgándose Lo primero que hace Es intentar salvarlo Pero es que el precio de Jay Consiguió más tiempo Un 48% Vale Seguimos Entonces A ver Cuatro También Gracias por ver el video.